Desde el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes se presentó el texto Rita Longa, Forma, Espacio, Luz, el más completo análisis sobre esta escultora cubana, Premio Nacional de Actes Plásticas 1995. Durante el encuentro estuvieron presentes el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, Lisette Martínez, viceministra de Cultura, Marta Bonet, presidenta de la UNIAC, entre otras personalidades del panorama cultural cubano como Miguel Barnett, Leffia Bendumua y Zayda del Río. A disposición de los asistentes el más completo análisis que se haya publicado sobre esta figura cimera de la escultura nacional. La obra reúne textos de críticos y periodistas, testimonios de familiares y colegas, una detallada cronología y una extensa bibliografía, junto a más de 100 reproducciones de piezas de la Premio Nacional de Artes Plásticas. Elena Godínez Dalmau para Crear TV.